Como medida preventiva ante la contingencia por coronavirus, comerciantes de distintas localidades de Tierra Blanca colocaron cinco islas sanitarias para el uso de la ciudadanía en general. El precursor de esta iniciativa responde al nombre de Leopoldo Gudiño García, quien es el dueño de la ferretería El Pollo, ubicada en la comunidad indígena de Cieneguilla. Por su parte, los ciudadanos son los encargados de proveer de lo necesario a las islas. Este, aquí en conjunto con otros negocios de Pacá, de Rincón del Cano, comentamos este tema. Yo puse el primer tambo aquí afuera de mi ferretería, teniendo una parada de autobuses, donde tenemos una banquita, su sombra, internet libre, pusimos el primer tambo. Tras invitar a otros comerciantes, la iniciativa se fue expandiendo hasta llegar a la Administración Pública Municipal, que se sumó a la causa y aportó tres islas más. Fui a platicarle a un amigo mío que es comerciante también y me regaló un tambo. Luego vino otro amigo mío que se llama Gustavo. También vio la idea del tambo y dijo que él nos ayudaba a hacerlos. Y así fue como fue creciendo la idea. Y bueno, ya pusimos los dos primeros y la gente empezó a llevar jabón, a ponerle cloro. Y después ya empezó el municipio también. Empezó el municipio a, ¿cómo se llama?, a colaborar también ellos. En total, cinco islas están distribuidas en diferentes puntos de Tierra Blanca. La primera fue aquí en la carretera del Pollo. Sí. La segunda fue en, ¿cómo se llama?, en Tierra Blanca, en la parada de los autobuses. La tercera fue aquí en la entrada de las moras, pero se robaron el tambo. Uy. Y luego ya Presidencia Municipal puso otros tres, uno en el jardín, uno en el jardín, uno en la parada también de autobuses, subiendo las escalinatas, y otro en la salida del hospital, por ahí subiendo al hospital. Además, el comerciante señaló que la iniciativa busca fomentar la cooperación de la comunidad terrablanquense. Esto lo hicimos para poder enrolar a más personas y que lo siguieran haciendo. Y sí, sí funcionó, porque las personas están colaborando. Tenemos muchas ideas. Ahorita, en unos tres, cuatro días, vamos a iniciar una, vamos a aplicar, vamos a aplicar una ayuda, este, una ayuda, pero en red, como lo hace el Newt Work. Sí. Entonces, estamos, este, estamos trabajando también como, como ciudadanos responsables. Leopoldo hace un llamado a los habitantes de la región para concientizar respecto al coronavirus. Esto no es responsabilidad solamente de las autoridades, es que la responsabilidad cada quien, cada uno de nosotros la tenemos. Entonces hay que cerrar el paso a, a, a este, a este virus para que no llegue a nuestros hogares. Que todos somos los responsables de que esto no te siga propagando.